Estamos acá en la fábrica de Fadecop, donde ocurrió hace unos minutos un accidente de unos chicos que trabajan acá en la fábrica. Estamos acá con Diego Tuse. Diego Tuse nos puede comentar qué fue lo que pasó. Mirá, nosotros estábamos acá abajo, los chicos estaban trabajando arriba con un andamio. Estaban corriendo, estaban corriendo el andamio y bueno, se ve que se les cayó el andamio y el andamio tocó el cable de la corriente. Gracias a Dios, hubo una descarga en el andamio y no en ellos. Los chicos están bien, ahora están en observación en el hospital, unos tienen una raspadura en la rodilla, otros creo que en el codo, pero gracias a Dios muy bien. Lo único fue el susto, del mal momento de pensar que les podía haber pasado algo a los chicos, pero gracias a Dios todo bien. ¿No tocaron ningún cable que nos habían pasado, algún cable de alta tensión? El andamio tocó, el andamio, pero como me decía el gerente de Edén recién, si la alta tensión los llega a tocar a ellos, los calcina completamente. Ellos cuando se les cae el andamio, ellos se caen al costado y el andamio quedó tocando el cable de la corriente. O sea que a ellos les alcanzó entonces a agarrar algo de corriente? La verdad que no sabría decirte, supuestamente no, porque ellos cayeron al piso, ¿viste? Yo no estaba allá arriba, yo fui después del accidente, pero todo bien, están bien los chicos, eso es lo que más me importa, ¿viste? ¿Cómo fue que te avisaron? Salta el transformador acá afuera y uno de los que estaba al costado me vino y me avisó. Entonces cuando escucho el transformador y el muchacho que me viene a avisar, yo me fui enseguida para arriba al techo. O sea que estabas acá, en el lugar. Sí, 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 yo estaba acá, estoy desde la madrugada hoy, como mañana reinauguramos, ¿viste? Decime, en la parte de emergencias, ¿cómo estuvo? Excelente, las dos ambulancias enseguida, vino hasta un patrullero, no, no. Excelente, excelente. Todo bien, ¿viste? De la atención, no nos podemos quejar, no sé si tardaron 10 minutos en llegar. Bueno, ahora lo que más me importa es que los chicos están bien y que, bueno, queden en observación y se recuperen y salgan adelante. ¿Te dijeron algo más desde parte del hospital, que sabemos que están hospitalizados? Sí, no es que me lo haya dicho el médico a mí, el médico se lo dijo a Patricia, que estaba con ellos, le dijo al médico que estaban bien, que estaban bien, que no tenían nada, pero que tenían que quedarse en observación por cualquier cosa, ¿no es cierto? Más que nada eso. Pregunto, ellos conocían las instalaciones, ustedes, porque digamos, ustedes hace muy poco tiempo que están trabajando acá. ¿Conocían, digamos, que había un tendido eléctrico en ese lugar? ¿Tenían ustedes información de que eso estaba en funcionamiento? Nosotros fuimos a poner una chapa allá arriba, nosotros, los chicos, fueron a poner una chapa que se había salido. Y la verdad que no estábamos bien en pleno conocimiento de que había un cable con corriente, no lo sabíamos bien. Se ve, si vos te ponés a observar ahora, se ve, pero el que no conoce te puede pasar como algo más de la vista o el paisaje, ¿viste? Bueno, me imagino que ahora con esto habrá que tomar otras medidas acá en el interior, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Hay que trabajar mucho sobre las medidas de seguridad acá, ¿viste? Pero mucho, mucho, mucho. Y estamos en ese camino, estamos en eso. Bueno, mañana reinauguramos con muchas medidas que hemos tomado desde el mes pasado que empezamos hasta hoy. Pero estamos a distancia, estamos todavía un poco lejos de lograr lo que uno quisiera. Pero, bueno, las medidas mínimas primarias que se necesitan están todas, eso es lo más importante, ¿viste? Después uno quiere ir optimizando todo, pero bueno, no es una gran industria por ahora, así que de algún paso vamos a ir optimizando todo lo que más se pueda. Y esto, lo del cable arriba del techo, la verdad que... Bueno, uno piensa en cómo también trabajaba la gente que antes estaba en este lugar, ¿no? Sí, 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 faltaban muchas precauciones, tomarse en toda índole y, bueno, por ahí uno no quiere ponerse a hablar del pasado, pero pienso mucho en el futuro y esta es una de las cosas que más me importa de que la gente tenga buena seguridad.